Hola amigos de Contrapeso, yo soy Ivonne Pérez y esta vez en lo que dicen las redes te cuento que lo de la rifa del avión presidencial no era broma. Y aquí le voy a enseñar el diseño del cachito de la rifa. Por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México es blanco de críticas en redes sociales por sus pantalones. Así que no te pierdas esta sección en arroba Contrapeso C para que sepas de qué te estoy hablando. Nos vemos.